Me da cuenta yo, quiero besar, tus cuentas de la realidad Quiero encontrar, ganar más, te voy a hacer de la realidad Me toco el pomojo, me da insistir, quiero yo Me toco el duro, me marcho, me canto en la chapa Me toco, me toco, me nace, me no llaman, me bueno sistén Están a carne justa alemán, desde mi Me dedo en pantalla, me together, me debes a 완전 Mi��, te voy a hacer de la ondercю Meatcho, me moanto, te veno con todo Me treco, me decomino is lastig. ¡Falso! ¡Falso! ¡Que se danciendo la mentón! 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 ¡Falso! 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 ¡Falso el sentimiento de la mentón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!